La Internacional Jarejusco Perú Es el Real, es el Real, un equipo sin igual Es el Real, es el Real, un equipo sin igual Regalos y los somos celestes, tus dueños del corazón Regalos y los somos celestes, tus dueños del corazón Es el Real, es el Real, un equipo sin igual Es el Real, es el Real, un equipo sin igual Somos celestes, garcilas y amos, somos del Pusco Imperial Somos celestes, garcilas y amos, somos los pies del sur ¡Gol! Es el Real, es el Real, un equipo sin igual Es el Real, es el Real, un equipo sin igual Regalos y los somos celestes, tus dueños del corazón Regalos y los somos celestes, tus dueños del corazón Es el Real, es el Real, un equipo sin igual Es el Real, es el Real, un equipo sin igual Somos celestes, garcilas y amos, somos de Pusco Imperial Somos celestes, garcilas y amos, somos los pies del sur Somos celestes, somos garcilas y amos, somos campeones del fútbol nacional Somos celestes, somos garcilas y amos, somos campeones del fútbol nacional Somos celestes, somos garcilas y amos, somos campeones del fútbol nacional Somos cusqueños, garcilas y amos, somos cusqueños, garcilas y amos, libertadores seremos campeones Somos cusqueños, garcilas y amos, libertadores seremos campeones Somos celestes, garcilas y amos, libertadores seremos campeones Somos celestes, garcilas y amos, libertadores seremos campeones Somos celeste, garcilas y amos, libertadores seremos campeones Gracias.